Hola que tal amigos de GIA, el saludo cordial para ustedes y como siempre trayéndoles buena información y buen entretenimiento. El día de hoy tenemos buena música, como siempre trayéndoles buenos artistas, artistas reconocidos, artistas nuevos, artistas de un tono a veces medio, a veces alto, pero el día de hoy si tenemos un artista internacional. Aquí se nos ha venido hasta las oficinas de GIA, hasta el estudio de GIA, a hacernos la visita y a recibirnos la invitación y estamos hablando de Diego. Antes de que me salude, artista internacional directamente desde Sony, Nueva York. Correcto. Diego, ahora sí, bienvenido a las cámaras de GIA, bienvenido a su casa. Hola que tal a todos, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo esta tarde y bueno, encantado de estar con ustedes aquí hablando un poco de mi vida y mi música. Bueno, para la gente que de pronto no lo reconoce, Diego lleva un proceso bastante acelerado en la vida musical. Él se ríe, él lleva un proceso bastante acelerado en la vida musical, pero de cierta manera ha sido un proceso acelerado, pero demasiado exitoso. Él tiene una canción en este momento, bueno, tiene muchísimas canciones, pero estamos hablando de Hay Amor, que es la canción más fuerte, esta es la canción que está pegada, Bogotá, Barranquilla, Manizales, Cali, toda Colombia, Nueva York, Venezuela, Perú. Que seas tú prácticamente quien nos cuente qué es Hay Amor y cómo logra uno que una canción propia o una canción que a uno le pone tanto trabajo tenga tanto, tanto éxito. ¿Cuál es esa clave? Bueno, yo pienso que la clave ha sido la responsabilidad, las ganas, las ganas de que todo salga bien, todo lo que hagas en la vida tienes que hacerlo con mucho optimismo y mucha fuerza. Y esa canción tiene todo eso, es una historia vivida y pienso que todo está con la bendición de Dios, porque yo pienso que sin Dios no se puede hacer nada en la vida. Y la canción ya viene ahí pegando muy duro, marcando números muy cercas al número uno, ya hemos tenido números unos también, y estamos otra vez esta semana llegando ahí al mismo numerito, en Bogotá, en toda Colombia, y la verdad que ha sido una sorpresa porque en muy poco tiempo la canción está rankeada en toda Colombia, en Perú está sonando muy bien, en Ecuador, en Estados Unidos también algunas emisoras están sonando la canción, pero lo más novedoso es que en Colombia ya estamos reconocidos con esta canción y nos está dando mucho de qué hablar. Bueno, Diego, viene de un proceso internacional porque realmente el proceso se hizo afuera en los Estados Unidos. Correcto. Se hace reconocimiento allá, bueno, tienes todo ese privilegio de empezar a sonar emisoras internacionales y bueno, que te firme una disquera como Codiscos, que es prácticamente una de las más grandes a nivel mundial. Y cómo se siente volver a la tierra nuevamente después de tu proceso anterior a la música, pero cómo se siente volver a la tierra ya con toda esta etapa como cantante, bueno, no sé cómo explicarlo, pero realmente es un cambio bastante drástico. Es un cambio drástico. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo te has sentido en este momento ya acá en Colombia? Todavía me siento como asombrado porque a veces las cosas que hago me dan asombro, pero yo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Esto sí está saliendo bien o no? ¿La gente está reaccionando? No, llego con mucha energía porque siempre pienso que llego a mi casa. Entonces, cuando traes las cosas para tu casa tienes que venir contento, alegre y mostrar lo que tienes, de qué estás hecho, meter la cabeza y volverla a sacar, insistir. Y pienso que voy por el camino, luchando fuertísimo, haciendo cosas muy chéveres, muy agradables. He sido muy exigente con la música. Soy de los que opino de si es artista bueno o es malo, sin tener mucho conocimiento, pero uno ya va cogiendo como ese hilillo, esa idea. Y claro, a la hora de hacer lo mío, lo mismo que hicieron otros, tiene que ser muy bueno o no lo hago. Entonces, cuando voy a un país o vengo aquí a Colombia, sé que traigo cosas buenas, vengo con mucha fuerza y con mucha energía. Bueno, devolvámonos un poco en el tiempo, porque realmente tu vida musical ha sido una vida musical bastante corta, aunque cantas hace muchísimo tiempo. Correcto. Pero realmente como cantante o como artista, ¿cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos tú más bien o cuéntale a toda la gente cómo ha sido tu proceso, cómo fue ese cambio o ese inicio hacia la vida musical. El inicio de mi vida musical fue hace cuatro años. Directamente empecé charlando, toda la vida he cantado para amigos, para familia, para mi madre, sus cumpleaños, siempre era el que llamaban. ¡Ey, qué canta Diego! ¡Qué canta Dieguito! ¡Qué canta Diego! Entonces me lo tomaba como en broma y jugaba con todas esas cosas, más no me daba cuenta que estaba haciendo como unos pinos para lo que me está pasando hoy en día. Y después de dos años de recochar y seguir molestando, alguien me dijo, un momento, párate acá, vamos a hacerlo en serio, empecemos como es, haz estas clasecitas, toma estos apuntes, apréndete esto, maneja tu voz de esta forma, habla más despacio, habla de esta manera, empecemos a vocalizar y a cantar de verdad. Y yo, ¿cómo así? Es que tú no sabes cantar. No me digas eso, sí, ahora vas a empezar bien, vas a hacer las cosas mejor, podemos hacer muchas cosas con tu voz y estás en el momento de hacerlo. Vamos con calma, con buena dedicación, buena responsabilidad. Y hace dos años, pues firmé con él un contrato entre mi productor y yo, hicimos algo, surgió una canción, después vino Hay Amor, que es la que está sonando ahora. Y sí, son cuatro años, dos años de charla y dos años en serio, desde el 2011 para acá, que venimos ya trabajando a nivel profesional. ¡Ay Diosito! Era la canción anterior. Hay Diosito, fue la canción anterior, fue la que nos abrió las puertas acá en Colombia, en Estados Unidos sonó primero, porque fue una estrategia que hicimos para traer fuerza de allí hacia Centroamérica y Sudamérica. Y la canción, pues sí, rebotó en muchas partes, en Puerto Rico, rebotó en México, en Costa Rica, en España sonó mucho, la canción se iba regando por ahí poco a poco, la gente la bajaban, la ponían en sus discotecas, en los lugares donde habían colombianos, pero quien canta esa canción, ¿quién es? Claro, Diego no era conocido en Colombia, el año pasado, y ahora pues empezando el año aquí, en el 2013, nos venimos con esa canción de Hay Amor, y resulta que Hay Diosito ya había abierto las puertas en muchos lugares, emisoras, televisión, y ya pues gracias a Dios donde voy, ya saben quién es Diego, y más que esta canción nos ha subido con mucha fuerza. Sí, tuvo unos muy buenos puestos, porque hablábamos detrás de cámaras, hablábamos de la mega Nueva York, en tercer puesto. En tercer puesto, la mega Nueva York, Hay Diosito estuvo en el puesto número 9 en la revista de Billboard, que es la madre de la música en Estados Unidos, y no hice medios, no hice nada, pero estuve en la revista en el número 9. En MTV, en MTV escucharon el tema, les encantó, en MTV se me dijo, necesitamos más música tuya, que seas más reconocido, porque tu música va a sonar muy bien acá, en HTV también, ya se están haciendo los contratos con ellos para nuestros temas, se está rodando allí, y bueno, Hay Amor es el tema que está impulsando todo este trabajo musical, este álbum que ya está a punto de salir, y las canciones están hechas, solo estamos haciendo un contrato con Sony Music, para poder que ellos se encarguen de todo este maní. Hay Amor, una canción escrita hace ya unos años, y de la mano ahorita con un co-escritor, ¿cómo se dirige? Co-escritor, co-compositor. Co-compositor, exactamente, que llega de cierta manera a darte esa mano, a darte ese apoyo, a darle ese toque a la canción. Ese toque sutil, como le digo yo a él, cuando le entregué la letra, a los tres días ya me tenía la canción hecha, y yo, wow, ¿qué es eso? Esto es un reggae pop, y esta es tu historia, esta es tu canción, aquí es donde vamos a ver qué es lo que tiene Diego. La canción la hicimos en 35 minutos, después de haberla escrito, él puso su música, organizó, fuimos al estudio, en 35 minutos sacamos la canción, me vine para Colombia, esperé a que la editara, que la masterizara, a los ocho días me la envió aquí a Colombia, y ahí mismo empezamos, hay que hacer medios ya, esto hay que hacerlo de una, eso va a ser un hit. Espérame, 35 minutos, hay que hacer música muy fácil, ¿no? No sé qué pasó, pero el tema estaba tan botado, que yo decía, este tema hay que hacerlo así, él me decía, reggae, relájate, ahí, estuvieras en una playa, sabrocéate con el tema, gózatelo, siéntelo, hazlo como un niño, como de mentiritas, claro, él ya sabía lo que yo tenía que hacer, copié toda la información que él me dio, y mira, la canción salió en 35 minutos, y ya le hizo algunos arreglos extras, y sí, la verdad que el tema quedó, la escuché a los ocho días acá en Colombia, por el internet, el computador, yo me miraba esa canción, eso suena americano, eso suena jamaiquino, eso suena hawaii, tiene una fusión chéverísima, he escuchado algunas cosas parecidas, pero bueno, este tema es mío, y es mi historia, entonces, todo eso me dio más fuerza para abrir la boca, muchachos, hay que trabajar, ya, miren el tema, estos chicos enloquecieron todos, no, eso va a ser un número uno, ese tema va para arriba, se nos va a impulsar esta carrera, vamos a trabajar mucho más, y sí, a los 14 días, ya estamos en el puesto número 7 en un listado en Bogotá, canción latina, a los 20 días, número 1, Bogotá, número 27, Nacional, el Top Nacional, y la semana pasada llegamos al número 1, y al número 2 en el Top Nacional, y el número 2, canción latina, entonces, estamos peleando ahí con los grandes. Demasiado, o sea, no, no, no. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. No estamos peleando con los grandes, ya somos grandes. Bueno, sí, pero igual pienso que hay que ir poco a poco, sino que esta carrera me está impulsando muy rápido, y me da algo de temor. Un tanque demasiado abrupto. Sí, bastante, pero bueno, hay que ir asimilando todo, y me da alegría que la gente es la que se ha encargado de todo esto, y siempre he dicho que los artistas dependen de sus fans, de sus seguidores, sino pues no habría nada, ¿no? De la familia. Correcto. ¿Qué opina la familia de este cambio tan abrupto, de este éxito tan, valga lo que voy a decir, pero este éxito tan exitoso, porque realmente aunque la canción es un éxito, ha tenido un recibimiento, una aceptación por parte de todo Colombia a nivel internacional. Yo pienso que... Tanto la parte de tu esposa, porque sabemos que eres casado, y la parte de... Mi esposa feliz de la vida, porque es la historia de ella. Ahora fuera de cámaras, pues no lo habíamos hablado, ella está matada con la canción. Una sorpresa que le traje hace un mes y medio, y lloraba escuchando, porque se acordó de muchas cosas. Una entrevista que tuve en estos días, en un canal, no recuerdo, alguien llamó al canal de televisión. Es que esa es mi historia también, a mí me pasó, entonces todo eso te da motividad. Pienso que hacer canciones que sean tus vivencias, son más bonitas que hacer canciones de otra persona que te las dé, y no lo vas a sentir igual. Igual la vas a cantar, tienes que meterte en el papel en la película, pero no va a surgir naturalmente como surge, hay amor o hay diosito, que una historia también mía, llegué a un país sin saber qué iba a hacer, sin amor, sin el cariño de la familia, de la mujer, y enfrentarte a una cantidad de cosas que no sabes qué es lo que va a pasar. Eso es hay diosito también, que rodó por ahí un tiempo, y bueno, la familia mía, mi madre, mi hijo, siempre adelante, hágale, que usted puede, usted es capaz, mi papá, mucha cautela. Relájese, que ya va a ser famoso, y yo nunca pensé que era un famoso en la familia. Entonces todas esas cosas te ponen como a, te dividen, ¿no? Y bueno, hay que hacerlo de esta manera, lo hago así, mi papá tiene razón, mi mamá tiene razón también, es lo que a mí me gusta, mi papá trata de frenar un poco, algún hermano dice, Diego, con cuidado, con calma, no te vas a agrandar con esto, ten mucha sutileza, relajado, tranquilo. Le digo, loco, tengo 41 años, ya, men, yo no tengo 20 años, no soy un niño, no van a manipular con esas cosas, y yo he vivido ya muchas cosas, entonces no me da miedo lo que se me viene, y pienso que lo puedo controlar un poquito. Bueno, tú hablabas algo, algo, algo muy significativo ahorita, que era cantar lo que tú sientes, lo que tú escribes, lo que has vivido. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso desde el mundo de la composición? ¿Qué se necesita para componer? ¿Cuál es la clave? No sé, ¿estamos aquí buscando? Sí, es verdad, es una pregunta chéverísima, yo pienso que para componer hay que tener mucho sentimiento, ganas de hacerlo, no es difícil, no es difícil, porque yo a veces escucho unas canciones, entre comillas, estúpidas, y a los 15, 20 días son un hit, entonces digo yo, bueno, componer es fácil, no es nada complicado, lo difícil de componer una canción, es poner la musiquita en el punto de la voz, que es, hacer esos arreglitos, esas cositas, ese es el trabajo de un compositor, que es lo que yo digo, zapateo a sus zapatos, yo soy cantante, mi compositor es el que me hace las cosas más importantes, porque cantar, tú te subes a cantar en un escenario, lo haces, tu canción rueda y rueda, y te la prendes de memoria, sabes cuando va un agudo, trae un melisma, un falsete, aprendes a hacer todas estas cosas, que hace cuatro años no lo sabía, y de repente dices, bueno, ya puedes cantar, puedes hacer esto, pero tienes que valorar lo que hacen los que están detrás de ti, los promotores, los que hacen tus eventos, el productor que se la pelea, dos, tres días, hasta que saca el tema que él quiere, te lo da y te dice, no, sabes que voy a hacerle otro arreglo mejor, me parece que ese está mal, voy a hacerle otro, y él sigue con esa tarea, entonces a veces los artistas, algunos artistas dicen, no, son mis canciones, son muy bellas, yo las hago, no, hay que darle mérito también, las personas están detrás, luchando para que eso te salga bien también, y pienso que componer, es fácil, pero hay que estudiar también para componer. Siete mil personas en Urabá, más o menos, sí, habían seis mil y pico, siete mil personas, se hacía un concierto, yo me llamo Urabá, eso fue hace ocho meses, fue muy chistoso, porque todos esperaban a un artista de, yo me llamo, que salió de tercero, de cuarto, eso era el escándalo, a mí no me conocía nadie, yo llegué con una gorra, con unas gafas, me miraban raro, pero no, Diego, la gente había al lado mío, y yo tranquilo, viendo los que cantaban allá, pero si veía, yo analizaba, le falta alegría, le falta chispa, muy lento todo, y empiezas como a criticar, pero yo lo hacía desde un punto de fans, no lo hacía como un artista, entonces, bueno, ahora que voy a subir yo, voy a hacer esto, esto y esto, lo marqué, lo que le hace falta a esta fiesta, lo que le hace falta a estas fiestas, esto y esto, me meto con el público, me meto con el jurado que están calificando a los artistas que están ahí, personas muy jóvenes, cantaban algunos muy bien, otros no lo hacían bien, porque no tenían la escuela o algo, o les daba pena a ese público que había ahí, lleno de personas, y entonces, bueno, tenemos un artista, viene, un artista de Medellín, viene desde Miami, me hicieron tremenda presentación, Hollywood, eso no fue al todo, sino el tapete rojo ahí para yo llegar, llegaron policías, me llevaron hasta allá, a todos los artistas los llevaban, bien vigilados, porque los niños se metían, se atravesaban, que el afiche, que el CD, me gustaba ir a los conciertos, llevar CDs, llevar afiches, regalar, firmé por ahí 280 CDs en una hora, o sea, hice más, más firmando que cantando, ¿me entiendes? Me fue mejor, porque los niños eran locos, que la foto, que mi mamá, que no sé qué, me fui metiendo en la película. Bueno Diego, después de 7000 personas, más o menos, que te toco en Urabá, ¿cómo fue ese primer momento, cuando te montas a una tarima, y lo logras, o ya como cantante, de encontrar tantas personas, en un público? Sí, me pasaron dos cosas muy graciosas, muy divertidas, porque me llevaron para la Feria de la Flores, una emisora de acá de Medellín, en la 80, en Belén, y bueno, estaban las papalleras, los carros de, los de antigüedades, los carros más modernos, todo el mundo miraba esas cosas, yo también miraba, me subo a la tarima, me anuncia, el promotor que había allí, el locutor, aquí está Diego, con sus canciones desde Miami, yo, super, aquí viene, cuando está la rumba, y yo, la gente miraba así, empecé a cantar, empezó el tema, la gente intentó como moverse, cuando va pasando, un carro como de bomberos, lleno de niñas, bailando en tanga, en minifalda, todo el mundo voltea para allá, y yo sigo cantando solo, y yo mirando a la papallera también, entonces decía, Dios mío, esta es la pelea mía, a pelear a que el público, a convencer, que miren hacia acá, entonces, en el medio de las canciones, muchachos, estamos enrumbados o no, nada, mirando los carros, todo el mundo mirándose allá, entonces, a mí no me molestaba, me daba risa, y el locutor me decía, pásame el micrófono Diego, yo, vamos aquí, en la tarde de la radio nacional, tan tan tan, y la gente seguía, mirando para allí, ya al rato, se fueron metiendo, se fueron metiendo, pero fue una sensación extraña, yo decía, vine a cantar, pero el público no me mira, entonces, con eso es lo que tengo que batallar, día a día, tratar de convencer, y vender lo que estoy ofreciendo, y bueno, pasó la Feria de las Flores, tuvimos dos eventos muy chéveres, luego nos íbamos para Bello, habían 17 mil personas, cuando yo llegué, yo no creía, me dicen los organizadores, súbete a la tarima, y mira hacia el fondo, yo me subí a la tarima, cuando veo, uff, que es esto Dios mío, yo que voy a hacer acá, y la tarima tenía 12 metros de largo, para temblar las piernas, no, a mí me dio algo, no sé si pánico escénico, igual quería salir a cantar, pero yo decía, como me escase aquí, con toda esta gente, la voy a embarrar, y solo conocen una canción, ay Diosito, y bueno, me tocó el turno a mí, subí, antes de subir, hay unas graditas, calenté como si fuese a jugar fútbol, a boxear, y yo, tomando aire, y yo cuando sale el tema, me lo tiraron antes de llevar la orden, porque todo va marcado, el tiempo de los artistas, y ahí vivimos, subo las escaleras, pego un salto, ay hombre, y empezó la rumba, me metí en la película, había un montón de gente, la gente sabía en el tema, empezaron a probar, entonces ya eso me devolvió como energía, yo siempre he dicho, que el público, te envía como un mensaje, las acciones de ellos, los movimientos, las miradas, si tú ves, en ese momento, si les gusta, si no les gusta, y entonces eso te canaliza a ti, y dices, Dios les está gustando, y tú sigues cantando, estoy convenciendo, eso es bueno, entonces me dio mucha energía, se disparó, me disparé, una adrenalina increíble, empecé un poco tímido, como que se me iba a cortar la voz, viendo todo lo que estaba observando, en ese momento, y vi que la gente empezó a aplaudir, que brincaban, que se movían, porque el ritmo es un poco eléctrico, electrónico, perdón, house, me encantó, entonces ya las demás canciones, vinieron mucho más fácil, la gente seguía bailando, terminé el concierto, ya habían por ahí, 18 mil personas, cuando terminó el concierto, a la una o dos de la mañana, eran como 20 mil, entonces yo, bueno, conté mal, había mucha gente, y fue mi primer concierto, duro, fuerte, donde yo vi bastantes personas, animadas, contentas, al otro día llamaban, tuiteaban, el Facebook, que buena la rumba, ese muchacho de Medellín, la emisora nos llamaba, oye, que este loco cantó muy bien, la sorpresa fue, la música de planchear, muy chévere, muy bonita, pero este muchacho, nos enrumbó a todos, entonces claro, eso te llena de energía positiva, y fue muy chévere. Bueno Diego, simplemente me toca darte el agradecimiento, la oportunidad a nosotros como medio de tenerte aquí, porque sé que ya vas a estar unos pocos días aquí en la ciudad, o aquí en Colombia, nuevamente para los Estados Unidos, a seguir haciendo música, a seguir produciendo, y a seguir haciendo buena música, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, correcto, antes de que hagamos el corte aquí, tenemos un concierto ahora con, se me olvida el nombre, Franco de Vita, acá en Medellín, nos han invitado a abrirle el concierto en la Plaza de Toros, la Macarena. Dentro de muy poco no. Sí, el día 4 de mayo, y el día 3 de mayo en Barranquilla, también nos han invitado para los dos eventos, pueden buscar a boletas en Ticketmaster, perdón, Ticket Express, me he equivocado, y también pueden llamar al 444-2727, allí a Palmaquilla, donde se va a hacer la venta de estas boletas, y bueno, estamos contentos, porque son cosas que van llegando, no las he pedido, y pues pienso que la gente la que se ha encargado de hacer todo esto, los fans que tenemos, que nos siguen en el Twitter, arroba Diego R Music, el fanpage Diego Oficial, y bueno, diegomusica.com es donde van a encontrar todo lo que ha pasado con este artista, paisita, colombiano, y luchando por todo el mundo con este nuevo género, y con Ayamor, que está el video por ahí. Sí señor, y nosotros deseándote de aquí en adelante, muchísimos, muchísimos éxitos, con Ayamor, y todo lo que se viene aquí adelante, porque todo lo que se viene aquí adelante, es muchísimas cosas buenas. Sí, vienen cosas muy buenas, mucha rumba, viene amor, viene romanticismo, así como meneadito, chévere, y bueno, yo pienso que a la gente le va a gustar, y sigo optimista, porque en poco hemos hecho mucho, ahora cuando tengamos bastante, vamos a seguir mucho más adelante con este trabajo, y con el álbum que viene dentro de muy poco. Bueno, y nosotros nuevamente, darte el agradecimiento, y nosotros seguir aquí con Gia, con buena información como siempre, y buena música. Bueno Gia, muchas gracias, feliz de estar acá, espero volver, y traer algún éxito más para acá, para esta casa, muchas gracias a todos, un placer. Seguimos aquí con buena información en Gia. Hola amigos, un saludo para todos, yo soy Diego, esta es mi canción, Hay Amor, los invito para que la vean y la escuchen, hasta pronto. Chao.